No, simplemente Mayweather es un gran referente del boxeo mundial, uno de los grandes campeones de la historia. Él se retiró invicto, lo cual generaba un modelo a seguir, un ejemplo para generaciones siguientes, pero pues si él decide regresar al boxeo, aparentemente lo va a hacer contra alguien de otra disciplina, pero con reglas de boxeo, lo cual es importante porque cuando Mohamed Ali fue a Japón contra Iñoki a hacer una lucha, uno era luchador y el otro era boxeador, eso sí fue un acto vergonzoso. Si esto es una pelea de boxeo, es diferente. Uno no puede controlar lo que el individuo hace cuando un atleta, cuando un artista deja de hacer su trabajo, el extrañar la fama, el extrañar los reflectores, es muy complicado y comúnmente sucede esto. Yo desearía que no regresara, que no peleara más, pero también por otro lado hay que entender que él tiene su orgullo y la UFC se ha dedicado a querer lastimar al boxeo, comparando al boxeo y no es así, entonces si se da pues va a ser una demostración como el boxeo es diferente a las artes marciales y la supremacía que hay si se hace en un ring con reglas de boxeo.